Pero que sea maíz, o sea que no sea semilla maíz. Y aquí llego y como es esta, bueno primero llego y echo esto. Y luego le echo un puño de pan, un puñillo así, para lo que haga con la mano. Y por ahí está el cloro, también le echo un chorrillo de cloro para desinfectar. Debe ser la solución al 0.1 mililitros. Pues ahora es que aquí uno le más o menos le tantea. No como 10 mililitros por 100 litros de agua. O sea que aquí uno le va tanteando, como le va jalando a uno, uno le va tanteando. Dos seringuitas pues. Dos seringuitas. Y nomás la deja uno unos 15 o 20 minutos. Nomás porque si no le coza el maíz a uno. Y le tiro uno el agua que tiene en la cama y le echo agua nueva. Y así ya que pase un rato y le da otra enjuagada. Le tira el agua que tiene y otra enjuagada. Y así unas dos, tres enjuagadas en lo que está uno así en el día aquí. Y por decirlo, esta llego mañana y la saco, esta que está aquí. Y la echo en estos, como en estos botes agujereados. En estos pa' que destile todo y la saco con hules negro. ¿Cuántos? ¿Son 24 horas ahí? Es 24 horas ahí. ¿Y acá cuántos? Ahí ya una vez tapado y todo, 48 horas. 48 horas. O sea son 72 horas antes. Son 72 horas. ¿Está bien o no? No, todavía no, pero ya está empezando a puntear. ¿Está calientes? Sí. ¿Te las llevó a fila? Bueno, a ver si el costal es que esta semilla salen unos costales buenos. Pero es lo que les decía, como ayer estamos ahí, bueno, varios de los que están, pero Odín, si tú vuelves a traer la plática de la pregerminación. O sea es importante que salga así ya para cuando se te vas a la charola. ¿También en el costal tienes? Sí. Sí, también, también. Ahí, 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 pero ahí no tienes que tener una respiración o sí. No, pues también jala bien. Como no lo tapo así no lo supo mucho porque también es muy caliente no debe estar porque se cose. Por eso está agujereado, para que le entre ventilación. O sea que entre más se ventile y esté oscuro, más pronto se termina. Sí. Y no se cose ni nada. El ingeniero Francisco Rubio en la otra plática nos daba recomendación en costales de ISTE, que están oscuros y tienen ventilación. Sí, entonces dice que esos eran los más ideales porque también los que así, cuando yo veo la presentación que le dimos de aquí también, era que el costal es ISTE, como está oscuro y tiene los foros más grandes del costal, que era mucho mejor para que la camilla pregerminada. Sí, pero también era más o menos alrededor de unas 48 horas de ya que se empezaba aquí. ¿Y al principio lo echaban directo a las charolas? No, es que yo cuando entré a Tramonaki ya tenían este... Pero no, pero eso no te han dicho. No, pero primero se los echaba directo. ¿Por qué no? ¿Para Martín? Sí, los echaba directamente ya y tardaban como... Porque ya es que tu camarada que vino que las echaba las charolas y las empalmaba así y que las mismas charolas terminaban. Pero es que aquí como apenas estamos de charola así y lo que se está sembrando se está sacando, no podemos hacer así porque se ocupan charolas para dos o tres días, que es de como dura 48 horas. Se ocupan de que estén aquí. Después de lavarlo y sembrarlo ya le tienes que poner una de las mismas charolas de las negras arriba para que tapara. De hecho, ahora sí lo voy a quitarlo para que terminamos. 144. ¿Sí? 12 por 12. ¿Por qué? Si. Este se llama el... Es, este se llama el... ¿Eh? Sí, me da mi casa. ¿Van a tener más lados? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cancho? ¿Cancho? ¿Eh? ¿También lo habrá más largo? ¿Quieres? ¿Es verdad? O sea, a lo mejor serán de 10 por más, ¿o qué? 10 por 14. 10 por 12. 10 por 14, ¿no? 11 por 14. Este es el proceso que se le da a la semilla. Una forma de lo que hemos visto de cómo seleccionar la semilla. Es decir, para que germinara, la prueba es agarrar el puño y aventarla. La que flotara, como esta, pues ya sabes que... Si tomas una de estas que ven gabana, pues lo que hace que germine es almidones, lo que trae adentro. Entonces hay que verle... Hay que hacer primero una prueba con el grano que vamos a comprar. Ver lo que todo se hunde y que más o menos se haga esa prueba. Como por si... Mira, este está flotando, este pues nunca va a germinar. Lo avienta uno y tomas ese. Siguen unos que otros que germinando porque se va flotando. Entonces esta semilla que nunca va a germinar. Si se encuentra aquí más de un 5%, pues esa semilla ya no va a jalar. ¿Verdad? ¿Verdad que el año pasado tuviste bien muchas broncas en este tiempo? Pues una semilla que empezaron a traer, que nada le estaba germinando. Como que un... Como todo mayo estuvimos batallando con eso. Y esta también, algunos costales salen buenos y otros no. Pero como la semilla esa, lo que les compramos de acá abajo. Es como... Con que sea semilla nueva y de ahí de la región, que está acostumbrada... Es mejor que sea de ahí. Es uno mismo sembrar, o sea, el mismo maíz que uno siembra. Pues si cosecha, hay que sacarlo más uno el mismo. Porque es... Y todo, y todo jala. ¿No tiene que ser este grande o...? No, no, pues agarras toda la mazorca y... No, ¿sabes qué día? Echamos una así chiquinonillo y termino más bien que ese. Uno que sembramos aquí, ya pues... Aquí abajo, eh. Ahí en esa tabla, la primera tabla, sentamos la mano derecha. La que ya estaba rastreada. En esa la echamos. Ya le echamos del que salió de ahí, no, no. Ni siquiera se podía deshebrar. Y este no, este está a menos. Maíz de un año. Como que salen costales más buenos y otros así. Pero bueno, en estos días, en los primeros de julio, me van a traer de los que... ¿Te acuerdas de los gran marones? Me van a traer... Es maíz de semilla certificada. Pero el maíz, no semilla. Nomás el puro maíz, pero de semilla certificada. No, y de los anaqueles, más porque topaban las charolas, pero si no salían así, estaban las capas de racha. ¿Y de cuántos días? ¿Ca 14 días? De 14 días. 6, 7 kilos cada charola. No se dice nada, pero... Nada, ni el maíz, ni la raíz, todo. Como dice, el tratamiento de unas células, de ahí se las levantan. Si quieres, vamos pasando allá. Bueno, ya vieron aquí el proceso, 24 horas, 48 horas allá. Bueno, ya se pasa el proceso. Oye, la lavada de las charolas también... Se tiene que desinfectar, pero eso ya... También con agua clorada también, con agua clorada también. Entre cada siembra y cada siembra. Claro. Que vayan desinfectadas también. Ahí está la nombricomposta. Esta les hice también la prueba que estuvieron haciendo de ponernos humos líquidos de la nombricomposta. No, ya no se puso. No, ya no se puso. No. No se puso. Cuatro o tres días, tres días de separados, aquella, las de allá, las de allá son de apenas de ayer, de ayer, ahí si se fijan ya viene toda la agujita de la planta, ah pues este es del que te digo que de ayer, este está revuelto con el de ahí, pero mira todo no se ve que te falló nada, el que está, lo que está seco es porque no se alcanzó a mojar, pero no porque no haya germinado, están ranuradas todas las charolas, para que todas las charolas, el agua que la vaya excediendo lo vaya a soltar, y aquí el invernadero tiene cierto grado de... ¿Cuántos kilos o gramos le echaste a las charolas? Con un kilo siembro dos charolas, cuando está bien germinado así que no te falló nada con un kilo, porque hay veces que está menos y hay que echarle poquita más, pero cuando una germinación estaba bien, con un kilo tienes que ajustar para dos charolas, un kilo seco, y estando bien esas te tienen que dar unos 10, 12 kilos. Y como caiga, la avienta nomás la chisibuilla. Eh, o sea que nomás así con la misma mano la va acomodando uno, y nomás en cuanto se tape lo que es... El fondo. El fondo, nomás en el fondo. Casi el mal, la... Sí, casi el granito, sin empalmarle ya dos. Eh, nomás en cuanto así que... Porque ya para uno de seis ya está más complicado, ¿verdad? Como de seis pisos. Dos seis pisos. Eh, sí, es que ya estaría más alto. Sí tengo una escalería ahí, pero en todas maneras ya sería más difícil. Pero si puedes aprovecharlo. Sí, pues es que este tiene para otro anacel también, para... es para cuatro anacel. Estos son para cuatro, nomás que ahorita nomás están trabajando tres. Ah, pues están a cobrar en cuatro, ¿verdad? Sí, sí. Y más en la misma noche. Este, y estos son de tres días, los que tienes próximos a sacar, Jorge, ¿de cuál son los del último módulo? ¿Cuántos días tienen? A ver, checanlos para qué. No, puede ser 14 días. Estos son de tener como ocho días, pero lo que pasa es que ya no se les van a ganar aquí para... ¿Eso es el ganado? Este, este, todo este acá. Nomás que como ahorita están tiempos de calor, se junta mucho mosquillo. Sí. Y luego con el maíz también se junta mucho. Estas ya están para salir, ahora en la tarde y mañana. No, las vallitas atrás se estaban poniendo aquí, nomás que le digo que salen costales más buenos y así. Pero como de la que... de la que vamos a agarrar, esas... No, aquí nomás porque topan las charolas, pero esas crecen grande o no. ¿A los 14 días, Jorge? Sí, se topa, se topa hasta arriba. A los 14 días ya hay que cosecharlo. Y si ustedes se fijan, véanle. Este no tiene nada de hongo. ¿Se fijan? Uno que otro en el grano. No, no, otras veces. Cuando tuvimos el problema de intoxicación, se veían un montón de colonias así de hongos. Así como en el pan. ¿De moho? Verde, ahí. De moho. Así muchisisísimo. No, y luego no había verde, o sea, el puro maíz se un llama, ¿te acuerdas? El puro maíz se un llama. Por eso. Y es que así, aunque se ungué, como lleva mucho verde, no les pega igual. No les pega igual. No, y aparte que la sal mineral que están metiendo ya trae el controlador. Sí, también, y luego lo de los bloques. Ahí lo trae para el hongo también. Sí, lo que pasa es que este tenía el problema de que generaba con la humedad muchos hongos. Y el hongo genera una micotoxina que intoxica al ganado. Y los primeros síntomas son síntomas nerviosos, temblores musculares. Aquí se nos murió nomás un borrego, ¿verdad? Pero dicen que en Fresnillo nos platicaba otro señor y en una plática dijo que se les acabaron vacas completas en establos. Entonces aquí lo que hicimos, en las sales minerales le adicionamos un secuestrante de micotoxinas, que es económico, se lo metes y con eso previene. Si hay un brote aquí fuerte de hongo, con eso ya se controla perfectamente. Aquí salen los hiodonas y no, ya tienen que decir que no. ¿Y cuáles sales minerales? Bueno, la sal mineral en la que viene el carbonato, el yodo y eso. No, no, pero ¿en cuáles? ¿En dónde las aplica las sales minerales? En el bloque. En el bloque. Lo que pasa es que cerramos también un bloque que con una fórmula del INIFAP, que la adecuamos aquí, junto con otros nutriólogos de Zacatecas, se añaden la sal mineral en ese bloque y con eso estamos controlando ese problema. Pero ahorita asentamos las semillas y se ve que está funcionando bien, o sea, porque no tiene mucho calcio. Es el costeón del malo. Y el hule del plástico de arriba se lo pusieron porque se resecaban todas las charolas de arriba. Es como aquí que le pega al sol directo y bien calientonó, por mucho que se mojaran, toda manera resecaba y resecaba y no crecía. Y ese es en los zonificadores. Ahí está el zonizador. Ese previene lo de los hongos. Ese tiene poquito que se lo puso. Sí, apenas unos 22 días. Unos 22 días que lo aplico, por eso decía que no tenía el coste. ¿Y ese es todo? ¿Uno para todos? ¿Uno para todos? ¿Para todo el mundo? Sí. ¿Y cómo funciona? También tiene un timer aquel, el chiquito que está ya conectado. Y me parece que... ¿Prenta aire, ¿qué? Sí, déjelo, perdón. Cada seis horas, 40 minutos, para que prenda solo. Cada seis horas. Y otra cosa importante aquí de lo de los riegos, es que según la estacionalidad también le modificas las horas de riego. Sí, pues como en tiempos de frío, ahorita está el maíz, pero en tiempos de frío hay que echarle avena y trigo. Cebada, cuando funciona la cebada, cebada también. Pero hay que no meterle tanta agua, hay que rebajarle un minuto, que se riegue un minuto nomás. Igual cada hora y media. Cada hora y media. Pero la planta te va diciendo, ¿no? Sí, o sea, en la misma planta la va pidiendo el agua o que le quite agua. Y algo importante de esto, lo que le veíamos, que es la digestibilidad, ¿verdad? Porque si se fijan, pues tiene un montón de vitaminas. En el análisis ya bromatológico, que es lo que propiamente se estudia la nutrición de cualquier pienso que ustedes den al ganado, este traía, cuando mucho, 14% de proteína. Pero el puro grano trae entre un 9 y un 11. Aquí la bronca es la digestibilidad. Y lo que sí nos citaba mucho el ingeniero del INIFAP es que aumentaban mucho lo que eran las vitaminas. Las vitaminas y la digestibilidad del forraco. O sea, que les funciona muy bien en ganado que se haga de leche. Aunque dicen adelgazan, se adelgaza más la leche, pero aumenta la producción de leche. Se aumenta. Se disparaba. Según eso traen estudios de ellos que habían hecho y que retirando, por decir, de un kilo de grano de la ración en vacas y adicionando un 10% de la ración en este, se aumentaba hasta el litro y medio o dos de leche, de volumen de leche. Si eso sí ya tendrías que analizar la leche para ver qué tantos sólidos tiene la leche, lo que son las grasas y las proteínas, ¿verdad? Porque si lo tienen para quesos, pues ahí puede darte una vaca 40 litros, pero las broncas son más sólidos en la leche. Pero aquí lo que nosotros veíamos, el principal problema de lo que solucionamos aquí, es que los borreguitos chiquitos se nos morían, pero porque daban puro rastrojo y la pradera. Entonces es mucha fibra que se tarda, la fermentación en el menudo del animal se tarda 4 o 5 horas y este se tarda hora y media. Entonces inmediatamente se transformaba en leche. Entonces los borreguitos por eso se van a dejar de morir chiquitos. Entonces esa fue una de las ventajas que vio. Y está funcionando, ¿qué tiene ya año y medio? Sí, por ahí en septiembre. Un año y medio funcionando. Y se ha parado dos veces nada más cuando tuvimos el problema de los hongos, que lo dejamos secar totalmente y desinfectar 8 días. Es que como aquí hay un cambio de semilla, como ya para cuando vaya a tocar el tiempo de frío, casi pues es mejor como quitar todo, todo, todo y darle una lavada porque pues son 6 meses que nada, puro mételo y mételo y pues se lava el piso, pero no los anaqueles ni nada. ¿Y eso se lava el piso, puro adulto o también a animales pequeños? A todos. De todos, ¿eh? ¿Borreguitos también chiquitos? ¿Borreguitos también se lo come? ¿Vale, dale, dale, maíz? No. No, los que empiecen a comer ya con eso ya. Ya con los que empiecen a comer. No aguantan, o sea, no les pasa nada, no hemos visto. No se pasa. No, pues es que ellos nomás comen lo que... No, esto es pura fibra. La bronca con la alfalfa, mucha gente que tiene la creencia que dársela caliente, dársela fría. La bronca, aquí ellos han visto, es una proteína que tiene la alfalfa que se llama pectina. Que aunque tú se la des sola, aunque esté seca y achicalada, estamos un triple animal por la proteína. ¿Verdad que aquí se les empezaron a empezar cuando dejamos de dar esto y quedábamos pura alfalfa y que no había casi nada en la pradera, los animales se empanzaban. Y me decían, ¿por qué se empanzan si no está caliente? Les decía, es que tienen la proteína. Tienen esa proteína que hace que el animal, como se fermenta muy rápido, se hace como una espuma dentro del animal. ¿Verdad? Ah, atáte la cámara, ¿no? No, mi tío. Aquí está. No, no, ahí tengo la camioneta. La cámara para que tomes unas fotos. Nosotros si pudiéramos esto, ahí es otra temperatura. Es otra temperatura. Más frío. Nos funcionaría bien la avena y la cebada. El trigo. Aquí casi echamos más trigo porque fue el que también hay que conseguir los insumos que sean baratos. ¿A este tiempo el maíz ya te va bien? El maíz. Unas, dos, tres. A ver. El problema de aquí es mucho la diferencia en la temperatura. ¿Pero si les jala bien el maíz, no, ahorita? Sí. Eso es lo mismo. Y lo que pasa es que aquí controlan mucho porque tiene que hacer un invernadero. El problema es que a veces no puedes controlar la temperatura. Por eso tiene esto. Sí. Y luego pues tienen las cortinas y eso para bajarles. Incluso ahí si han visto algunos invernaderos que están como encalados o pintados de colores. Es precisamente para evitar la... Tanta inflación. Entonces aquí lo de los invernaderos es, se trata de control de temperaturas. Las plantas crecen con temperatura. Y humedad. Y humedad. Allí le instalan todo y trae todo su sistema. Y también era un cuadrito como de, qué sería, de unos dos metros por tres. Lo usaban como para diez animales. Un charolo para diez. Eran chiquitos y todo. Pues de las ventajas como lo manejaron, este es por rendimiento. Son 50 o 60 kilos lo que se sienta y se sacan alrededor de 600 kilos de esta. ¿Verdad? Cuando funciona bien la semilla. Cuando no, pues así. Hay rendimientos mayores. Pero aquí te sacas 500 kilos, ¿no? Como 500, ¿no? Pues ahora, pues si jala bien como la semilla que está, pues no, pues se va sacando. Pues crece lo doble que es. Así como está, crece lo doble. El doble de volumen. Pero aquí, ¿cuántos kilos son? Así como lo vas a sacar, ¿a qué? Para mañana. Pues algunos 600 kilos. Ah, ¿sí? ¿Así como está? No, unos 500 a lo mejor. 500, pero pues imagínate, lo pones aquí. No, porque... Ah, pues a ti te tocó verla. Sí. Pues yo creo por ahí está. Tienen fotos, no sé quién, sacarán muchas fotos. ¿Por el año pasado? ¿Por este nada más los 500 kilos por el anaquel? No, es que se sacan 130 charolas por día. Más o menos de unos 3 y medio, 4 kilos caben charolas. 4 kilos. Por eso, pero sacas diario 500 kilos. Sí. Diario, diario. Pero, ¿cuántas charolas caben en un anaquel? En un anaquel 600, 1,800 en todo el invernadero. Es que está programado para diario. Está programado para diario. ¿Qué kilos para diario? Sí. ¿Sí? 138 charolas. Sí, sí, o sea, ya dependiendo... Más o menos, si una charola de estas pesa cae unos 4 kilos, ¿ah? Unos 4 kilos. ¿Puedes actuar? ¿Con 550 kilos? ¿Con 130 hasta ahora? Cuando van a ser aquí, todavía faltan unos 2 o 3 días. Dos días. Todavía alcanzan por aquí. Todavía alcanza de perdido otro medio kilo, ¿no? No, no. Es mejor la semilla. Sí. ¿Tú, si es tuya? Sí, sí, pero es que... Acuérdate que no hay una semilla certificada que son híbridos normalmente. De los híbridos, te refieres. Puedes ponerlo en otra ocasión más. ¿Se lo ofreció algo por allá? Pero el rendimiento te va a disminuir. Entonces, yo creo que también se va a reflejar, aunque sea aquí en Invernadero. Ah, mire, sí. No se refleja más bien en el grano. No se habla del grano. Vamos mañana, si gusta. Vamos mañana, si gusta. Es que no sé a qué nos preocupa. A ver, de la capacidad de germinación que tiene, no se me cuenta que va disminuyendo, no sé cuánto, pero cuando menos está disminuido un 70, un 80%, ¿no, Pascual? Sí. ¿Un híbrido al siguiente año? Lo que disminuye es la mafora, la cosecha. El grano, sí. Sí, nace, 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 nace. Pero va a haber mucha variabilidad en el tamaño y el mafora. No, pero para esto aquí. Pero en la planta no hay mucho problema. No, no, porque es de la germinación. Sí. Y el grano, no, 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 no. Sí se nota, se nota, pero en el maíz, en la mazorca queda mucho chica. Sí se germina. Pues aquí lo que se puede hacer es, por ejemplo, agarrar una variedad criolla mejorada, adaptada a la región. ¿Y un híbrido? Y un híbrido. Entonces, si usted lo trae, ese lo puede ser mejorando tú, para lo del maíz. Ahí lo que nosotros hacemos es ser lo mismo. Yo, la gente hoy que tiene el mismo maíz y vamos siendo de 50 años y estamos en nombre del mismo y no se desgenera. Yo es como siendo la mazorca más buena el grano y se da. Pero llega el momento en que si es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, durante tantos años, pues antes no han tenido más problemas, pero sí deben tener ya un cierto problema. Por eso es bueno cambiar, hacer, y por eso las semillas híbridas se han proliferado, porque nosotros hemos perdido la capacidad de seleccionar nuestra semilla adecuadamente. Entonces, el trabajo que ellos hacen, pues te lo venden a precios. No es tanto que valga mucho un kilo de semilla de maíz, sino toda la investigación que supuestamente ha creado. Pues ahí está, jóvenes, o sea que, pues aquí, hay que funcionar porque no ha parado. No se fertiliza aquí nada. ¿A los cuantos días le estaban poniendo el humus? ¿A los cuatro o cinco días? Pues ya, que fuera la plantita, sí. Le echan nada más de lo que sale de ahí, ¿verdad? Sí, pero es que no se le dejó de echar porque, pues son, pues decían una de las llaves de los muchachos que estaban viniendo, que a los tres o cuatro de esas hacían. Pero, pues como aquí a los catorce días sale, no conviene echarle ni ese. Si ese es mejor que si tienen alfalfa, pues a las alfalfas o a las pastas. Porque aquí en catorce días no le alcanza a hacer provecho, por muy rápido, no, aunque sea, no. ¿Cómo sabes? Porque es foliar, ¿no? ¿Proplican con fumigadora? Sí, así nomás, por, sí, con fumigadora. Porque, pues hice la prueba en unas y en otras, en unas que no tenía y en, eh. No, o sea que, sí, pues así, pero el trabajo de tal es echando y pues para que te crezcas y no. No da mucho. O sea que mientras, desde la germinación es lo bueno, mientras te germine bien, la cosecha va a estar bien también, no ocupa foliar ni nada. Pero una semilla grande, una semilla pequeña, ¿no has hecho una diferencia? Por ejemplo, una charola, semillas pequeñitas. Sí, 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 sí hay diferencia de crecimiento. Debe tener más, más, más. Pero yo como en lo que me he fijado que no crece y crece. No, yo creo que ahí hay una. A mí se me hace que estamos objecando mal el detalle. Yo creo que aquí conviene meterle semillas pequeñas. No, no, digo que si hay alguna de las semillas. No, porque, pues si lo ves así, que si son más grandes, si son más pequeñas, pues la gente así, la más grande debe de desarrollar más. Pero no, es como en los maíces que hay plano grande, plano chico. Bueno, esa es la genética. Por eso. Pero yo me retiro a los granos. Yo digo los, 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 el almacenamiento de almidón. Los almidones, los carbohidratos que no hay dentro de una semilla grande, pues obviamente la grande tiene más, más almacenamiento, ¿no? Pero también, este, yo creo que aquí a la hora de meterle la semilla chica, pues tiene más, tiene más, tiene más número de plantitas. Más población. Más germinado. Sí, pues es como si fuera, como ahora en el trigo que, pues. Es mucho follaje también. ¿Y cómo se va? Bueno, ahí se puede ver. Nomás que el trigo se te queda como a esta altura siempre. Sí, ese no crece mucho. Pero se está bien tupido. Pero también con un chilo seco hago tres charolas. Tres charolas. Y está más tupido también. Sí, sí, también viene bien tupido. Sí, bien denso. Pues más, más densidad de siembra. Igual el grano ahí queda y su capa también. Y sale igual de pesada, ¿no? ¿Cuánto peso da? Tengo unos tres kilos también. Y es por alimentación, de todos modos, tiene que ver la alimentación. Y que, pero, ¿no es la pura agua lo que le echa nada? Sí, pura agua. ¿Estás poniéndole cloro en el agua? Sí, pura agua. ¿Cuánto le pones? Pues así como una botella esa de 600, así, por ahí, sí. Unos 300 minutos. Sí, por ahí, por ahí, sí. ¿Y se lo echas diario en la mañana? Diario en la mañana o así que se me pasa, pero cada tercer día. ¿O el cloro para? Para como el mosquillo que nada tanto, así como la lama. No más que aquí hay mucho porque, como a este no le hicieron que tuviera bien... ¿El nivel? Sí, ahí queda el agua encharcada y pues a veces la fuerza se tiene que en la masa. Sí, debe tener un nivel muy preciso, ¿verdad? Sí, que en cuanto caiga el agua y vámonos para afuera. Este plano, pero que tenga... Unos 5 o menos nivel, ¿no? Sí, porque aquí no, pues como ahí está disparejo y ahí queda el agua estancada. ¿Y el nivel es hacia allá o hacia acá es lo mismo? No, así, hasta así. ¿Lo tiene para acá o para afuera? Pero eso es indistinto, ¿no? No, ese es como nomás que tenga bien su deshago. ¿Y allá lo... y allá lo... Pues como ahí... pues ya están los arbolillos. ¿Quién metió árboles? Es de Convalencia. Le tenemos con un tubo y allá estaban otros árboles, unos pirules, nomás que como que no son de mucha agua y se secaron esos. Pero estaban para allá para otros arbolillos. Muchos que lo utilizan para otras formas. ¿Luchas en el riego? Como ahorita que se regó ahí, bueno. Ahí va el glor. ¿Cómo se secaron en el porro? ¿Tá por acá o no se secaron ahí con el rojo? No, pero estos no se han secado. Pues como por lo tiene trono. Para la tolerancia. El glor sí seca. Pero es que glúe el mucho, o sea que es un chorrito así. Eh, o sea que no es un mapa que... Este es el timer. ¿Sí lo vieron? ¿Monitorear la temperatura, Jorge? ¿Cada cuánto? No, acá está. ¿Este no jala? No, aparece el hermano Pérez ahí y te va a pagar por trabajo. No le lo veo. ¿Cuántos grados está? Le estás poniendo. Pues tiene que estar de 28 a 31. ¿Y si no le abres la ventilación? Aquí también es importante la ventilación. Está ahorita a 30 y qué? 37. 37 grados. ¿Cómo? Ahorita está muy caliente. ¿Ahorita está caliente? Son dos grados nomás. Son dos grados. Entonces, tiene ventilación arriba y a los lados. Están abiertas todas las de los lados. Cuando está cerrado, se supone que la ventilación en casi la mayoría de los invernadores y que tenían un gran error, pensaban que la ventana de arriba era para que el aire les entrara, circular y saliera. Pero no, se supone que el aire cuando estaba, siempre los vientos dominantes de aquí es de poniente a oriente. Entonces, eso es lo que hace que el aire lo empuja por abajo y sale por arriba. Es como un escape. Más bien, lejos de ser toma de aire, es como un escape en todos los invernaderos. Entonces, si por algo llegan ustedes a agarrar el invernadero y eso, que se fijen mucho en esos detalles. Ese es un escape, no es una entrada de aire. Las entradas de aire están por abajo, por las ventanas. Y esos son los escapes del aire. Si ustedes abren la ventana de aquel lado, cierran aquella, va a ser como una turbina y lo van a escapar por allá. A ver, una pregunta que se nos... O sea, en las charolas, hasta que cambias de cultivo, las desinfectas, ¿ya? No, es que ya como diario, como horas, aquelas 130, vamos a decir. Pues en la mañana ya las lavo en el tambo que estaba allá y también le he hecho cloro, entonces ya vienen desinfectadas. O sea, pero sí lo haces, pero no decías que cada vez que, cada seis meses hacías que... Ah, pero eso es todo el invernadero, se le da una rama. Todos los racks y todo. Ah, pero ¿con qué? ¿Qué es lo que haces? Con cloro también, se le lavan los anacheles, se le... como yo le he hecho... Sí, se talla, o nada más... Sí, no, pues se talla, lavar es talla, todo eso. ¿Pueno, Juan, Juan, un poco más? Sí, pues... Y ahorita nomás lo que haces es sacar las remojas ahí con el agua misma de la misma semilla. Eso nomás como para... una lavada, nomás con desinfectante y ya a sembrar. Se lavan y a sembrar y a sembrar. Pero también la tallas. Sí, también se tallan con un cepillo. Algo para que gastes menos agua y menos tiempo. ¿Qué sería? Yo no tengo algo en la mente que lo he hecho, pero eso es... En un invernadero ahí, este, en mi papo, aventábamos, este, abajo pastura seca, sin curar y sin nada, ¿eh? Pastura seca, poquita, así poquita, y arriba la semilla. Y hacíamos lo mismo. Y germinaba todo. Más, nunca me fijé yo, como no salvábamos a los animales, nunca me fijé yo, si tenía hongos o no tenía hongos. Y con la pastura seca, este, los riegos los das más retardados. Más espaciados. Porque, guarda la humera. Sí, pues bien. ¿Verdad? Yo no sé, digo, aquí a lo mejor podrías hacer la prueba con un pequeño... Sí, con unas dos, tres charolitas ahí. Vale, nomás, igual desinfectarlas igual, igual también la pastura, para, nada más, ahorrar tiempo y ahorrar agua. O le ponía abajo del maíz. Una camita, una camita. Cuando estaba sembrando, una camita. Es un sustrato. Es un sustrato. Pero, bueno, pues de todos modos, aquí se le quitarían el 100% hidropónico, ¿verdad? Claro. Pero sí, pues ahí hidropónico en el sustrato. Pues ahorita le digo, menos agua y menos tiempo. ¿Cuánto tiempo lo hará más sin agua? Pues ahí regamos dos veces al día, nada más. A lo mejor sería como para un tipo de invernadero que no tuviera el sistema de riego ese automático con el timer. ¿Verdad? Como este tal... Yo pienso que no se gasta mucho. ¿Qué tantas aguas, tal por lo que se gasta en el... Pues los de un tinaco por día. ¿Por día un tinaco? Pues que dijo el doctor que con un riego de la tabla de alfalfa se regaba todo el año aquí en todo el año. Pero, ¿el tinaco de cuánto es? Dos mil quinientos litros. ¿Se llaman un al día? Sí. ¿Cuánto tiempo lo hará? Pero ahorita que acá dos minutos, ahora estamos hablando de veces que... ¿Cuánto habíamos dicho ayer? ¿Cuánto hemos 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 dicho ayer? ¿Por día? Por día. ¿Por día? Sí. Pues este que son como unos tres metros cúbicos, no canso. O sea, que gastar un poquito más con los desperdicios. No, pero sí se gastaba ahorita, ¿no? Sí. Es que ahorita se gasta porque estamos hablando. Es más, ahorita estamos en la temporada más crítica del todo el año. Sí. Por motivos varios. Porque ya más que vayas ayer, que es una de 50 metros cúbicos, ahora son 60 militos, ¿no? Están bien, ¿no? Sí, pero ha de estar muy bien. O sea, es serio que nada más un módulo. A la vez de la actividad, me quedan. 50 metros, yo es como una tercera parte. Casi de esto. ¿Cómo vale que dos? 10 por 5. Bien trabajados dos módulitos. Dos a la rilla y el porcillo en medio. Pues no es malo tampoco. Pues es poca agua y... Pero, bueno, a lo mejor ellos están pensando en Zacatecas. No tengo para acá. Si hay más la temperatura. Pero yo pensaba que había uno con gas, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, que fueron mil litros en uno de 50. Si fueran dos anaqueles, cuantamentos de 60. ¿Cuánto va a ser tu costo ahorita real? El doctor nos hablaba de un costo lejos de la plancha de esta de cemento. Se ve que eran como 250, pero con todo el timing. Sistema de riego, los racks, charolas. Sí, cortar la placa de cemento. Sí, la placa se le echó a su hermano, ¿verdad? Este, no quitar. Pero, pues, ¿qué serán? Algunos de 60 mil pesos más. Ojalá, ¿cuántos son estos son? ¿Casi 140 metros? A 100 metros. Por ahí. Por segundo, si te lo hace Erano. Si lo hace Nacho, a lo mejor es barato. A 300. Lo echa de dos. No, ese debe ser más barato. Porque no tiene varía. ¿El mosquito bueno nace aquí o viene semente? ¿Cuánto vale el metro? Yo creo que se va creando con homenadas. Yo pienso que sí se hace aquí. ¿Aquí nace? Yo pienso que sí. Como entre las charolas y eso. Pero, pues, no le afecta nada. No es que todo el tiempo, es el tiempo de calor diario. Sí, pero hay. Bueno, pero si. Y si fumigas previo a. No, pero no puedes. No, pero no puedes. No, pero no puedes. Es que lo que cosecha mañana. Debe que es el otro día. Debe que se haga como un día o dos. Es una noche que. Como si fumigo así. Como a la tarde ya voy a sacar una. Estoy sacando por la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. O sea, es que no se le echa puro de esto. Le echamos así un puño de este verde y alfalfo. Alfalfo, sí, supuesto es. Sí, es lo que le manejábamos. Les digo, esto no es un por ciento de la raza, es un complemento, como decía el ingeniero. Un cinco, un diez por ciento de la raza. Porque el animal sale cuatro horas a pastorear. Y le echan de esto a cada borrega. Pues, como a los borregos que están aquí en la esquina. Son de engorda, eso, les echamos diez charolas en la mañana y diez en la tarde. Y no se lactan. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Son treinta, ¿no? Se me hace que sí. Son treinta. Pues no les toca ni de charola. Pero un animal más o menos te soporta, o sea, que no tenga un problema metabólico. O sea, que lo laxe, te digo, más o menos, como tres cuartos de charola a una charola. ¿Ya si le das más? Un bueno, un burro. No, una vaca pues se come tres, cuatro, como si. Como tres charolas. Sí, toma, yo tiene que... No, 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 no. No, pues, como a esto de aquí, cuando la avena, les dábamos avena a esto de aquí. Una charolita por caballo también. Sí, de hecho, le pueden dar a cualquier. Hasta los conejos le damos a las gallinas y todo. Nomás que tienen más desperdicio. Vean a las gallinas. Les digo, pues, cosa importante de aquí, lo que vimos siempre es la digestibilidad del pienso que se le está suministrando. Aparte del montón de vitaminas y minerales que le da uno a los animales. Conforme aplicas eso, pues, vienes teniendo menos broncas, por decir, menos retención placentaria, mayor condición corporal. O sea, mantienes la condición corporal, lo que les mencionaba de los animales. O sea, no se te van para abajo en temporada. Los mantienes, los mantienes, todos llegan. Les digo, tiene varios beneficios, aparte de sus contras, o sea, como eso de los hongos, si no tiene uno en cuenta de eso, de eso, que existe ese problema, pues, puede tener muertes por animales, por intoxicación de ellos. Pero, o sea, son detallitos que se han sido solventando conforme la mano, ¿verdad? Y luego ahí ya, tiene que ir alguien de vez en cuando a dar un rondino a ver cómo va, cómo está trabajando. Digo, o a cobrar o algo, pero sí es conveniente, ¿no? Sí. Para ver qué problemas puede haber, o cómo. Y por alguna razón también no está haciendo uno el trabajo como debe de ser. Hay mucha gente que es muy aventada, amigos aquí, de un amigo que traigo, pero, pero yo creo que esto no tiene tantas, se trata de que sea lo más, este, ¿cómo le dirían? Lo más práctico posible. Que no haya mucho. Más bien el asunto ahí sería de que no haya que ver a un médico veterinario para que sepa de nutrición o de dietas, para que vea cómo va funcionando, porque es obvio que los animales, si ahorita los estábados con una dieta y se la cambia, van a tener algún trastorno positivo o negativo, pero lo van a tener. Entonces, este mismo lo va a ir viendo, pero si hay gente que, como eso del ácido único, yo pienso que debe de funcionar, pero listo, ¿qué es? Nada, no. Entonces, es más trabajo hacer el ácido único ahí, pues, a lo mejor si lo pueden hacer está bien, pero practicarlo como ahí es en otro dispositivo, donde se vea una mala responsabilidad. Como en las alfas sí hubo diferencias, ¿verdad? Pero aquí, pues, se trata de que, de por sí se va a generar un trabajo. ¿Por qué? ¿Tú cuántas horas le dedicas a este nudo? Pues, como de 7 a 4 en la tarde, pero no, no puedo traer a los nubes. Bueno, pero aquí es... ¿Una, 2, 3 horas a completo? ¿Cuánto? Sí, por ahí. ¿Cuánto? Cuando se tarda nomás es cuando le dan la lavadita a uno al fin. Pero en las 4... Pero puedes hacer otra cosa, ¿no? ¿Les ayudan a comer? Pues, como, están las 4 pilas del hombre, y hago lo de aquí y todavía en la tarde les ayudo a echarle a comer. Entonces, pero en todas, 2, 2, 3, 4 horas, es adicionar a su actividad, por ejemplo, la tuya o la tuya. La limpión. La limpión diario. Pero necesitamos tener cuentas a esas cosas. Claro, es obvio, es que tenemos que... Tiene ustedes que superar a ellos. Entonces, pero... Trata de que los costos sean menores. O que si vas a gastar un peso, el mensaje se perdió uno veinte o uno treinta, ¿no? Ese peso, para que sea un equilibrio y que sea un equilibrio y que se vaya a ayudar en otros. De hecho, está demostrado que se ayuda para la cuestión de la crianza de los animales. Y también para los que tienen crías de ganado de carne, que más o menos están creando... Tú que tienes de grasa pura, yo no sé, pero no sé cómo vives tus calendarios, pero a lo mejor tienes cada 2, 3 meses... Es que un becerrito se lo empiezan o no con la leche que ocupa, pues se te va a... Hay mucha diferencia. Cuando nace un becerro en las aguas, a cuando nace en temporada secas. Ese es el razonamiento que tuvimos nosotros, el delegado, pues, de manera muy empírica. Decir, bueno, pues, ¿por qué las vacas casi tienen sus becerros en las aguas? Al entrar en las aguas. La naturaleza no se equivoca, entonces, no, pues, porque tienen el pastito, tienen algo más verdecito. Porque las vacas se cargan en las aguas, ¿no? En las aguas. Yo digo, ¿por qué es cuando están, este, con la misma fertilidad? Porque cuando llegan, cuando tienen que comer, ¿verdad? Sí, se lo dan por decir lo que habíamos, digestividad. Denle, denle forraje a un borreguito chiquito y se hace pochón y se queda enano. Denle esto y va a crecer. O sea, junto con lo otro. Y ya para finalizarlo, terminarlo, pues, porque si tienen ustedes esas carne también, ¿verdad? Entonces, ya es otra cosa, porque eso no los va, eso los va a alimentar. Los va a alimentar, no nutrir, ¿verdad? Pues también nutrir, pero no los va, haz de cuenta ahorita, si yo me echo mi gorrita de chicharrón, dos, tres diarias, pues voy.